¡Qué abarrotadita tengo esta mesa en este viernes, antesala del fin de semana y ya se lo he contado también en las redes sociales, en ese arroba8magazinburgos, también se lo hemos dicho al comenzar nuestro programa, que en esta noche tendríamos una banda, por lo menos el representante de una de las bandas con más flow, en esta ocasión flowcalo, que nos llegan para presentar un disco que ya tiene Daniel entre las manos. Muy buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Enséñame ese disco que tienes, que se llama... Irrepetible. ¿Por qué este nombre? Pues... por la experiencia y eso, irrepetible. Irrepetible también imagino la experiencia. Kelian, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te conocemos también de Tros en Volados, donde siempre hay música y actitud y mucho corazón, que por eso surgen iniciativas como esta. Y también le damos la buena noche a Álvaro. Buenas noches. Bueno, tú eres el responsable de haber hecho un vídeo, por lo menos ese making of que llamamos, ¿no? De todo lo que haya acontecido. Kelian, hemos dicho ya durante toda esta noche que íbamos a presentar un disco que era el único en España grabado y editado íntegramente en una cárcel. Porque hemos de decir que Daniel es uno de los componentes de Flow Caló, ese trío. Vamos a saludar también a Bandy y a Cardín. Un trío de música que se formó fuera del centro penitenciario, pero que gracias a iniciativas como la vuestra ha salido adelante. ¿No? Todo una experiencia. Sí, la verdad es que desde la Asociación Unión Gitana estábamos llevando a cabo un programa, un taller musical en este caso, a demanda de los propios chavales. Y gracias a la colaboración de la Fundación Caja de Burgos y Obra Social La Caixa, que han sido los que han hecho posible que esta noche tengamos aquí este CD, hemos podido editar y grabar el primer disco grabado íntegramente en una cárcel de toda España. Decir que a nivel mundial solamente existen otras dos experiencias, en la cárcel modelo de Bogotá y en la unidad penal de San Martín en Argentina. O sea, que es algo, como dice el nombre del disco, irrepetible. Daniel, luego voy contigo, Álvaro. Daniel, decís una cosa muy bonita. Consejos en forma de verso. Este disco, estos 12 cortes que componen este primer álbum, este irrepetible, ¿qué es lo que queréis transmitir? ¿Qué es lo que queréis contar? En una situación especial a la que vivís también, ¿no? Sí, pues por el lugar donde nos encontramos y aparte, pues las situaciones que se viven allí, pues también nos ayudan mucho a escribir. ¿De qué hablan las letras de Flow Caló? Pues bueno, habla un poco de las vivencias allí y de nuestras creencias, lo que sentimos por la música, para que no haya discriminación. Son muchas, mucho tipo de temas, de cosas. Temas sociales, ¿no? Temas que vivís desde dentro. Sí, hacemos pues eso, muchas críticas sociales, sí. Críticas sociales. Kelian, habéis contado con la ayuda inestimable de Choro, ¿no? Porque todo esto hemos de decir que, bueno, vosotros, yo contigo ya hablé hace tiempo y me comentabas que estabais detrás de un proyecto que tenía que ver con el Centro Penitenciario de Burgos y la música. Pero grabar un disco de 12 temas no se hace con una mesita de mezclas, ¿no? ¿Cómo empezó este proyecto y cómo ha salido este disco que tenemos hoy entre las manos? Empezó, bueno, como hemos dicho antes, con unos talleres a nivel, por así decirlo, entre comillas, casero, pues con un pequeño estudio de grabación, el portátil, un micro. Y luego ya una vez que contamos con un estudio profesional a cargo de Angar Sound Studio que bajó el técnico Cholo a hacer la grabación, pues claro, del día a la noche de contar con algo casero, algo súper profesional, que lo mismo ha grabado este disco Flow Caló, que puede grabar un disco Daddy Yankee con los mismos medios y con los mismos, la misma infraestructura, contando con el sitio en el que se ha realizado, ha sido algo súper, súper especial. Luego también hemos contado con Álvaro, que nos ha hecho el documental, con David Palacín, que ha sido el encargado también de hacer las fotos, o sea que a nivel de Burgos hemos tenido lo mejor de lo mejor en cada uno en su campo. Víctor Ruti anda por ahí también, ¿no? Sí, hay varias colaboraciones, como dice está Víctor Ruti, Robert del Piro, DJ Kaef, otro en sí de aquí de Burgos, Copoet, y un grupo de flamenco, Bien me sabe, que colaboran también, es una de las canciones más bonitas del disco, a mi parecer. Y otra canción, La 12, que Cardín dedica a su hijo, que también es una chica que canta flamenco. O sea que hemos intentado fusionar varios estilos musicales. Daniel, ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque claro, va allí Kelian y dice, oye chicos, que vamos a hacer un taller, pero luego ya la cosa, cuando veis allí todo el material ese, con el que graba Daddy Yankee, nada más y nada menos. ¿Cómo fue todo esto, Daniel? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué responsabilidad, no? ¿Qué os dicen allí los artistas? ¿Cómo os llaman? No, no, para nosotros pues muy bien, la verdad. Aparte de tener el tiempo ocupado, pues haciendo lo que queremos, pues una vivencia muy buena y con un equipo bueno y con estas personas que saben bastante lo que hacen, pues muy bien, la verdad. Vosotros ya os conocíais de antes, ¿no? El serio de rapero ya había sido formado antes. Sí, uno de ellos es mi primo y otro es un amigo ya de la infancia. ¿Sabes lo que el flow? El flow, bueno, es de origen anglosajón, ¿no? Pero significa ritmo, significa corriente, ¿no? Sí. Flow, caló, qué nombre más. Álvaro, buenas noches, hombre. Buenas noches. Porque aquí tenemos a los protagonistas, pero hay una cámara que ha hecho que este documental sea posible, ¿no? Un mes han estado para grabar estos 12 temas. ¿Qué supuso para ti este proyecto, no? ¿Cómo lo afrontaste? Bueno, yo en el documental solo estuve en una pequeña parte de esa grabación, porque estuve solo una mañana grabando con ellos en la cárcel y pues una experiencia muy interesante, la verdad. Me parece que estas iniciativas son fundamentales para que ellos se puedan al final, que es de lo que se trata, integrar más en tener una vida normal. Y qué importante es lo que ha dicho Daniel, ¿no? El pasar el rato, la cabeza, ponerla en algo que te gusta. Es la ocupada. Porque ahí dentro también se tiene que dar muchas vueltas. Y no, que te decía que tengan la cabeza ocupada es fundamental, yo creo. Además, yo cuando fui allí, vas un poco a ver qué es lo que pasa y te encuentras con una gente simpática, trabajadora, que está agradecido de que estés allí haciendo cosas. Y sobre todo están agradecidos de que puedan grabar un disco, que haya gente que pueda grabarles en vídeo, que se creen iniciativas como las que hace Kelian continuamente allí. Kelian continuamente haciendo iniciativas de música y cosas interesantes. ¿Dónde podemos comprar este disquito? Bueno, es una edición no bienal, o sea que es totalmente gratuita. Paralelo al disco, tenemos también una página web, flowcalo.com, página de... Flowcalo, F-L-O-W-C-A-L-O con K. Calo.com. Aquí en el disco tenemos también un código QR, que sí, con la aplicación móvil, directamente te la lee y te lleva a las letras, a las letras del disco, que mientras las estás leyendo las puedes escuchar. Y también contamos con un canal de YouTube. O sea que estamos en formato físico y también con las nuevas tecnologías. A nivel multimedia totalmente completos. Interesante también lo que dice el director del Centro Penitenciario de Burgos, que dice que ha notado un cambio en los chavales, para bien. Sí, pues como ha dicho el compañero, pues sí, el estar bastante tiempo al... Claro, porque el disco no solamente es grabar, sino que lleva su... Que mezclar. ...su mezcla. Y luego al nivel de ellos, de los tres componentes del grupo, pues tienen que hacer sus letras, que una canción no se hace en un momento, tiene su... Claro. ...su transcurso, tiene su funcionamiento. ¿Cómo componéis, Daniel? ¿Cómo hacéis para componer? Pues hombre, normalmente allí nos juntábamos en una sala con las instrumentales y ensayábamos o íbamos haciendo las canciones entre los tres. Hemos vuelto a sonar poesía, pero no me has contestado muy bien esto de irrepetible. Porque queréis que esta experiencia de estar en el Centro Penitenciario sea irrepetible. Una y no más. Sí, sí, sí. Por eso lo habéis llamado así. Por eso lo llamamos así, sí. Bueno, hemos de decir que también Maldita Droga, Entre Rejas, Amor por esta Música, Convicto Ruti tenéis representando a Burgos, Solo Dale al Play, Abuso de Poder, esto es incomparable. Si te parece, Álvaro, algo que quieras decir, Daniel, ya que estás aquí en esta noche, algo que quieres decir a la gente que te está viendo. ¿Qué es lo que le puede transmitir este disco aquí en este disco? Pues, le puede transmitir parte de lo que somos y lo que se vive allí dentro de la cárcel, que no es lo que se cuenta en las películas, ni mucho menos. Y, pues, mucho mensaje, la verdad, sobre la vida y, pues, cómo una situación u otra te puede llevar a estar bien o mal. A partir de este disco, un punto de inflexión en tu vida personal también. Sí, claro. Es todo para bien. Todo para bien. Claro. Pues, Álvaro, si te parece, vas a ser tú el que nos despida a esta entrevista, dando paso a ese documental que tú hiciste en esa mañana. Te doy paso así, directamente. Y si puedes decir, ahora ustedes van a ver este... Pues, nada, ahora vais a ver el documental que está grabado en una mañana en la cárcel, viendo cómo estos chicos creaban ese disco. Bueno, pues vamos a verlo. Has entrado en un círculo que no tiene salida, desde que la probaste es la coca a ti te domina. Ya no te importa nada, solo buscarte la vida para consumir, hermano, y eso es una ruina. Sé de lo que hablo porque se me dio familia. Tu primera calada, piensas que no pasa nada, pero te equivocaste, es la droga, te atrapa. Ahora quieres dejarla, pero el mono a ti te mata. Ya llevas tres días tiritando en la cama, y tu madre llorando, preguntándote qué pasa. Cómo hacías cambiado de la noche a la mañana, si lo tenías todo y ya no tienes nada. Hoy sales a la calle con ganas de liarla, y grabas tu mirada, chico, en ese escaparate. No lo piensas dos veces, coges vas y lo partes, necesitas parné para poder... Empezamos con el proyecto con Kellyan, empezamos a grabar canciones, a probar, a ver cómo sonaba. Hasta que llegamos a tener el estudio aquí, y grabar con un señor que sabe, Cholo. Y pues la verdad es que bastante bien, ha sido una experiencia muy buena. Hemos estado haciendo conciertos aquí en la cárcel también, para el cual también nos han apoyado la institución. Y nos han ayudado un poco en ese sentido también. Empezamos en un primer momento a hacer grabaciones caseras. Cuando digo grabaciones caseras, a través de contactos míos, pues me hice con un pequeño equipo de sonido, que no tiene nada que ver con esto. Pues íbamos con el portátil, una pequeña tarjeta de sonido, un micro, unos cascos y un trípode. Y a partir de ahí, eso a los internos, a los chavales, les dio alas. Vieron cómo a través de la música podían dar a conocer, fuera de las rejas, fuera de los muros de la cárcel, podían dar a conocer sus inquietudes, sus iniciativas, sus reivindicaciones. Un motivo, sí, para hacer esto, el maldito vicio está corrompiendo a los maestros. Solo os traigo un consejo en forma de verso, di que no a la droga y disfrutad el resto. Es un mal vicio el que os ahoga, seres queridos que se los llevo la droga. Lo debería de ser con más jóvenes que entran y pueden tener un mal camino y en vez de hacer cosas productivas, pues ir a peleas, drogas, etcétera, etcétera. Y esto viene bastante bien para tener la mente un poco ocupada en ello, ¿sabes? Y nos ayuda bastante. Su comportamiento, yo lo digo, ya mejoró. Ha mejorado bastante. Y si además eso en su desarrollo personal, en su desarrollo cultural, les ayuda a nosotros encantados. Estamos para eso, la institución está para intentar que eso ocurra. El primer disco que hemos grabado, pues está Bien me sabe, David, Daniel Barrul y Daniel Escudero. Un grupo de flamenco que, bueno, escucharéis el contenido y es una letra muy bonita y yo creo que le va a gustar al público. Tenemos también a Copóez, del barrio de Gamonal, un mensil ya conocido aquí en el mundo underground, del rap, como solemos decir. Están también de aquí de Burgos otro grupo que es Víctor Ruti, Robert del Piro y DJ Caec también, que han colaborado, han ayudado al proyecto. Y la verdad que a toda esta gente que nos está ayudando y apoyando, pues desde aquí yo creo que igual que mis compañeros, está muy agradecido. Tenemos canciones que hablan sobre las vivencias que se viven día a día aquí, lo que puede suceder, lo que de la vida misma de la calle, lo que a nosotros nos ha traído aquí y queremos transmitir a la juventud que está en la calle y que no cometa los mismos errores. Lo que más he aprendido es ver cómo una persona o varias personas traducen todo lo que dicen y todo lo que hacen en un micrófono, pero sobre todo de la manera que lo hacen. O sea, que se les nota que lo sienten de verdad, que lo llevan por dentro, que tú les estás viendo y lo que están hablando y lo que están diciendo, te lo están transmitiendo porque es verdad y porque lo han vivido y porque ellos, pues, están, pues vuelvo a decir, con su mal todo el día y se ve. Eso yo es lo que más he aprendido, a que cuánto me puede llegar a transmitir un artista, pues esta gente ha sido la que más me ha transmitido a la hora de grabar un disco.